¿Qué es la historia de Zahida? Pero no quiere dejar a Lara. Y Lara, tía, es que, no sé, está hecha un buen lío. Sí, se lo han pasado tres semanas. Y además, cantan. Y juegan a tenis. Espera, vamos a ver, ¿no eres tú la que se quiere enrollar ahora con su novia? ¡Ya! ¿Por qué vienes? Y van al cine. Puedo hablar de cine de autor. Puedo decir de autor de pollera. Todo esto en La amiga de mi amiga. Dirigida por Zahida Carmona. Poliamor, el poliamor aquí, ya sabes que no... Yo esto no lo trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!